Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Una familia oriunda del distrito de Natalio, que se encuentran acompañando desde hace más de 20 días a un familiar, fueron víctimas de inseguridad en el hospital cabecera de nuestro departamento. Nos robaron a las 3 de la mañana, no nos dimos cuenta porque como estamos tan cansados, estamos ya hace más de 22 días con nuestra mamita internada en terapia intermedia, y que nos pasa eso, nos llevan celular, los documentos, todo, que necesitamos seguridad, eso es lo que necesitamos porque no podemos estar todo el tiempo, nos cansamos, tratamos de estar en guardia pero es imposible. ¿Ustedes se duermen hacia el otro sector? Hacia el otro, en un pasillo, en un costadito, que nos permiten, nos permiten porque viste que no se permite, pero apoyamos un colchoncito en el piso y ahí nos recostamos por lo menos para descansar un poco, viste, porque estar atenta con mi mamita estaba grave, viste, y eso sí, la verdad es, necesitamos seguridad, sí, la verdad que sí, seguridad, porque en un descuido se llevan las cosas. Me desperté y ya no había más mi cartera, después vine y le avisé a mi marido y lo primero que hizo, empecé a buscar, por si estaba todavía por ahí cerca o algo, empecé a buscar, después salió afuera y ya no había nada, después no me hubo nada. ¿Te robaron tu celular? Sí, tenía dos celulares y plata, y 150 me robaron y dos celulares, Sí, un Samsung y Redmi, eso es lo que me robaron. Sí, lo que sí, pedimos más seguridad porque averiguamos las cámaras, no sirve nada, y eso es lo que, no hay guardias tampoco y si algún policía o algo puede venir así a controlar también, porque no, la verdad que no podemos estar seguros acá, más con la familia preocupado y no estamos seguros. ¿Aparte viene de lejos, hace rato? Sí, de lejos, bastante tiempo, no podemos ir a guardar cualquier cosa, la gente nos dice nosotros, como si fuera que nosotros le dejamos, viste, tentación, pero no es así, nosotros tenemos que tener nuestras cosas con nosotros y yo le digo... Y por el contacto y todo lo que tú le dices. Sí, y por eso yo le digo a mi cuñada, a veces parece que ya me estoy por ahorcar con mi cartera porque no quiero ni sacarme ningún rato y... Sí, no hay por eso. No, pero todo un tema. A las 3 de la mañana aproximadamente. Sí, ojalá que nadie no le dé ningún dinero si le piden de mi número, de eso es lo que... porque saben toda la situación y van a querer aprovecharse y eso es lo que tengo más miedo, que no le pidan plata en nombre de nosotros. No es la primera vez que está ocurriendo, la vez pasada a mi hermana, le quisieron sacar también la cartera, le sacaron, justamente cuando eso estábamos, estaban dos hermanos más, estábamos más y mi hermano le pudo quitar otra vez el bolso. No fue la primera vez que no están haciendo esto. No es la primera vez que ocurre este tipo de hecho en el hospital regional, donde esta familia pidieron más seguridad en este hospital. Cualquier ayuda que pueda ser importante es para ello, teniendo en cuenta que se quedaron sin dinero y sin celular, pueden comunicarse al 0972-900-783. No es... No es... No es... No es... No es... ¡Gracias!